Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Nelson, cuéntanos un poco de orden, cuéntanos quiénes son ordenes. Bueno, orden es el movimiento nacionalista que nació desde la Universidad Central de Venezuela como movimiento estudiantil. En sus inicios, con las ideas del nacionalismo venezolano, nos congregamos en la Escuela de Estudios Políticos y nos dimos cuenta que en otros lugares de Venezuela también habían jóvenes que compartían la misma visión de engrandecer a Venezuela. En el año 2012, dimos el primer paso organizacional en conformarnos como la Organización de Estudiantes Nacionalistas, por su acrónimo orden, ¿bien? Y a partir de entonces empezamos a hacer una serie de actividades de exaltación del activismo por el nacionalismo venezolano y entre esos también el activismo por la reivindicación de la soberanía en nuestros territorios, tal es el caso de nuestro Esequibo, el territorio Esequibo. Posteriormente, al año 2012, transcurriendo todos estos años, nos oficializamos como movimiento nacionalista propiamente porque ya no solamente albergábamos estudiantes universitarios, sino que habían personas que se están integrando de otras áreas del saber, personas que no solamente eran profesionales universitarios, sino técnicos, obreros, damas de casa, de muchísimas áreas, y abrimos el radio de acción en cuanto a la recepción y apertura del movimiento. En el año 2017, dimos el paso más importante de nuestra trayectoria como organización política, en ocasión al quinto aniversario de la Fundación del Movimiento, presentando el Plan de Nación en su primera fase. En el Plan de Nación, en esta primera fase, planteamos educación, seguridad y economía, los puntos para iniciar un cambio y transformación en Venezuela. En la segunda fase la presentamos el 12 de marzo del año 2018, y ahí presentamos política exterior, donde también ponemos el ojo al tema Esequibo. Para nosotros el tema Esequibo siempre ha sido un punto de gran interés por la privilegiada posición geográfica que tiene Venezuela. En el año 2019, nosotros irrumpimos también en la escena política, llamando a los líderes de otras organizaciones emergentes para integrar un equipo de transición como respuesta a todas las ausencias y todas las omisiones por parte de la dirigencia política convencional. Y este año, en ocasión al octavo aniversario de la Fundación del Movimiento, presentamos nuestro proyecto de constitución, en el cual mi mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo, fue invitado por nosotros, nuestro invitado especial, y en este proyecto nosotros establecemos de manera constitucional que el Esequibo es un Estado más de la República. Nosotros no lo colocamos como un territorio en reclamación, no. Ahí no hay nada que reclamar, eso es nuestro. Y el Estado tiene que ejercer de una buena vez y por todas la soberanía en nuestro territorio, que bueno, ya está bastante ultrajado, bastante usurpado, bastante ocupado. Entonces, bueno, Jorge, esta es la breve explicación de lo que es nuestra trayectoria como organización política. Buenísimo, sí. Nos acabas de dar un resumen, claro, muy breve, porque ustedes han hecho muchísimas cosas que hemos visto por las redes en cuanto a lo que es el desenvolvimiento de orden. ¿Ustedes se consideran que son la única, digamos, agrupación formal que existe que maneja el término nacionalista? Sí, por supuesto. Y somos la única, Orzuela, que ha pensado en nacionalismo venezolano, Jorge. Y eso es algo muy importante, porque aquí hay que tomar en consideración que cuando se hablaba de nacionalismo, inmediatamente te encasillaban con nacionalsocialista, es decir, como alemán, o fascista, como italiano, o falangista como español. Por el contrario, orden establece un nuevo paradigma en lo que se refiere al nacionalismo venezolano. ¿Y qué significa esto? Mira, pensarnos nosotros mismos, crear un ideario en función a nuestra idiosincrasia, en función a nuestra historia, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestra posición geográfica, y también en función a reivindicar lo que en alguna oportunidad fue la obra de gobierno del nuevo ideal nacional, que, a propósito de esta importante conversación, fue el único gobierno en Venezuela, hay que decirlo con nombre y apellido, el único gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, que estaba decidido a recuperar nuestro territorio sequivo. Entonces, por esas razones, orden es el único movimiento nacionalista, venezolanista, autóctono, en Venezuela. Por eso es que te lo pregunto, porque, bueno, cuando uno escucha mucho del tema venezolano en nacionalismo, por supuesto, se piensa en Marcos Pérez Jiménez, quien todos sabemos, quien tuvo su plan de aquella cuadratura del mapa, que era recuperación de todos los territorios perdidos, y entre ellos estaba la famosa Operación General Sifontes, que habla de una intervención militar. Cuéntanos más de ello. ¿Tú tienes algún conocimiento extra de eso? Sí, sí, naturalmente. Como nacionalistas venezolanos manejamos una información. La Operación Sifontes ya era la carta bajo la manga que se estaba gestando durante el gobierno del general Pérez Jiménez, puesto que también se estaban haciendo algunas diligencias en cuanto a política exterior se refiere, cosa que también han fallado muchísimos gobiernos. Y lo más importante del caso es que la Operación General Sifontes, para rescatar nuestro Esequibo, tenía un despliegue estratégico de tropas de infantería, o sea, una cosa bastante acertada en función de las condiciones topográficas de nuestro territorio Esequibo. Durante el Noideal Nacional se tenía muy presente, y como, bueno, era general, pues, era un militar, la importancia de enviar tropas de esta categoría, porque, dadas las condiciones que ya dije del terreno de nuestro Esequibo, era imposible avanzar con tanques, unidades de este tipo, ¿no? Así que, bueno, ya se estaban preparando esas tropas, pero, bueno, en cuanto a la reivindicación de nuestro territorio Esequibo, se vio truncado por el 23 de enero del 58. Entendido, sí. Ok, bien, sobre el tema de lo que es Pérez Jiménez, no sé si tú supiste que él instaló un viceconsulado en el poblado ya desaparecido de Mora Juana, que es al noroeste del Esequibo. Y muchas personas conocedoras del tema lo han señalado, porque eso está indicando que se está dando a entender que si uno coloca un viceconsulado es que no es nuestro territorio. ¿Qué opinas tú de ello? Mira, Jorge, nosotros como nacionalistas venezolanos tenemos que ser críticos también de nosotros mismos, y naturalmente eso constituye un error, gente, ¿no? Por eso yo dije que el plan general Sipontes era la carta bajo la manga, que posiblemente hubiese tenido muchísimo mayor éxito que el error político en establecer un consulado, porque ya le estás dando reconocimiento al Estado guyanés sobre su soberanía en ese territorio. Entonces ahí sí, lastimosamente, la gestión del nuevo ideal nacional no fue muy acertada con eso, y valga la redundancia, de ahí también se agarraron para, bueno, justificar todo lo que ha sido final, toda la historia del final del siglo XIX y el XX, y bueno, y hasta ahora. Sí, bueno, por supuesto. Pero de todas formas, servimos muchísimas favores en términos de lo que es soberanía, que en esa época se vieron, no únicamente por el tema del exequivo, sino con los monjes, con el tema Colombia, se vio muchísimo eso, y eso es lo que es importante. Ahora bien, yendo para el tema actual, ustedes como orden tienen ocho años, nosotros junto a lo que es ustedes fuimos dos veces a hacer entrega de manifiestos a la Embajada de Guyana en Caracas. La primera vez fuimos el 24 de marzo de 2015, no sé si recuerdas, y la segunda vez el 27 de mayo de 2016. Sobre esas fechas, ¿recuerdas algo en sí durante nuestra participación en conjunto, donde fuimos de manera cívica, de manera bastante, digamos, constitucional, aunque no fuimos bien recibidos por las propias autoridades guyanesas, no sé si recuerdas que no nos querían recibir, pero la segunda vez sí, pero exactamente, cuéntanos una cosa, cuéntanos sobre esas dos fechas cuando fuimos para allá. Bueno, esas dos actividades reivindicativas de nuestra soberanía en el sequivo para nosotros tiene unas anécdotas muy importantes, ¿no? Primero, desde este lado, desde la trinchera, por así decirlo, de nuestra organización, vimos la altanería que tiene estos señores de Guyana al tratarnos, ¿no? Un tema que, bueno, más bien ellos nos están robando porque, Jorge, hay que decirlo con nombre y apellido, nos están robando. Y, como bien dijiste, nosotros fuimos de manera cívica, ¿no? Y más que constitucionalmente desde el punto de vista de orden, ¿ok? Respetando la visión que tiene mi mapa de Venezuela, incluido nuestro sequivo, más que constitucionalmente nosotros fuimos por un deber patriótico, ¿no? O sea, que incluso está más elevado que una constitución, pero bueno, no entremos en esos detalles, ¿no? Y, bueno, estos señores fueron bastante altaneros, bastante groseros, recuerdo que salieron los funcionarios y elaboraban ahí en las dos ocasiones, ¡ojo! En las dos ocasiones y el trato era casi como que nos quisieran agredir, pero también yo quiero recordar algo, no sé, yo creo que tú también lo recuerdas, Jorge, yo recuerdo que tan pronto estábamos nosotros desplegando porque fuimos bastantes, fuimos bastantes personas a esa actividad, tanto por parte de, bueno, por las dos organizaciones, hubo bastantes personas, y eso llamó la atención del destacamento de la Guardia Nacional que está allá arriba. Y cuando nos ven llegar, los guardias se despliegan de inmediato y se despliega de inmediato la Policía Nacional. Entonces, yo recuerdo que nos abordan de inmediato y cuando nosotros explicamos cuál era el objeto de nuestra protesta, porque efectivamente fui a estar ante esa entidad usurpadora, mira, mágicamente, Jorge, para mí eso fue mágico, yo siempre se lo comento a los muchachos, porque los guardias venían con una actitud también hasta agresiva de nosotros y la Policía Nacional también, en las dos ocasiones. Y cuando nosotros les explicamos cuál era el objeto de esa manifestación, era como si le hubiesen pasado un switch y casi que enarbolaran nuestras banderas, que bueno, que esa es su bandera también. Ojo, quiero hacer una breve aclaratoria, no estoy aquí reivindicando ni lavándole la cara ni a la Guardia Nacional ni a la Policía Nacional, ¿ok? Por todos los acontecimientos que han pasado, me estoy circunscribiendo únicamente y exclusivamente a la actividad que hicimos en Guyana, ¿cómo se llama? En la Embajada de Guyana, exactamente. O sea, que no vayan a salir diciendo ah, mira, pero se les olvidó esto y aquello. No, estoy hablando de la actividad del Esequibo. Y yo recuerdo, Jorge, que fue muy, ah, bueno, tú estabas ahí cuando empiezan, porque en eso nosotros reconocemos que ustedes han tenido una iniciativa bastante grande en ir a recorrer el Esequibo, no es que están desde el Parque Nacional Canaima viendo unos binaculares a lo lejos del Esequibo, no, ustedes se han metido. Y a mí me sorprendió muchísimo porque cuando el Guardia Nacional, el comandante de la Unidad de Orden Público nos increpa, tú saliste hablando que se habían metido por la ribera, por el islote, la cosa, y empiezan a dar los pueblitos chiquititos de ahí del Esequibo, el guardia decía, oye, pero ustedes si han rodado de verdad por allá. Esa es una anécdota muy hermosa. Y recuerdo que cuando nosotros desplegamos la pancarta, no sé si te acuerdas, hasta el guardia, un guardia se molestó, que también era un oficial, recuerdo. No recuerdo bien si era teniente o si era capitán. Pero él se molestó porque dijo, pero ya va, aquí en este mapa falta más territorio, hablando de Apure. Entonces, ese momento, las imágenes, mira, cuando fuimos, ahí están. Ahí están las imágenes, correcto, ahí están. Esa es la del año 2016. Exacto, la de 2016. Y mira que fue, eso fue bastante, fue bastante grato, Jorge, en ese particular, porque eso significa que a muchos venezolanos, exacto, ahí estábamos en la segunda oportunidad. Esa fue la segunda oportunidad que nosotros fuimos. Esa fue año 2016. Sí. Y la anterior fue año 2015. Exactamente. Exacto. Que hay muchas personas que les duele Venezuela. Lastimosamente, les da pena, les da miedo, les da como cosita decir, manifestar, exteriorizar su amor y sobre todo reivindicar algo que es nuestro, que es nuestro hogar, es nuestra casa, pues, nuestra patria. Pero, yo pienso, Jorge, que el trabajo, y sobre todo ustedes, la organización Mi Mapa de Venezuela, incluye nuestro ese equipo, es muy, muy importante, más allá de los miedos, penas, o, digamos, hasta rabias y rencores que mucha gente pueda tener hasta la propia, hacia su propia tierra, circunstancias políticas. Pero lo importante es que estas organizaciones hagan lo que han hecho por la convicción de reivindicar nuestros espacios. Y eso significa, desde la lectura nuestra, humildemente, Jorge, que todavía está esa flama patriótica en los venezolanos, esperando a, bueno, que le echen un, mira, qué sé yo, un poquito más de leña, ¿vale? Para que agarre esa flama, esa llamarada, y sea un ardor patrio, verdadero, genuino, espontáneo, puro, hablando en términos más románticos. De acuerdo contigo, además, con el tema de que tenemos que ponerle más leña, tenemos muchísima leña acumulada, pero no hay quien la tire al fuego. Y eso es lo que necesitamos porque realmente el trabajo tanto de orden como de mi mapa, como de otros grupos que quisiera también saludar al Capitán Coen, quien está presente hoy, quien ha sido partícipe con nosotros de todo eso. Bueno, digamos que es un trabajo arduo porque, como no sé si te has dado cuenta, Nelson, ha sido un trabajo bastante criticado también y lo peor de todo es que ha sido criticado por más venezolanos que el propio duyanese. Y eso lo podemos ver todos los días por las redes donde mucha gente que tiene total desconocimiento, se va por el lado cómodo, por su zona de lo que es confort y simplemente dice que, mira, ahí no hay nada que hacer, eso está perdido, eso está regalado, etcétera, etcétera. Y bueno, eso lo vemos todos los días. Ya nosotros que vamos a cumplir 10 años, lo hemos visto muchísimas veces y realmente ya hemos preferido hacerlos a un lado porque, gracias a Dios, muchas de las personas que dicen eso son personas sin ningún tipo de lo que es influencia, son personas, son, por ejemplo, por Twitter son, este, Twitteros que tienen 16, 21 años con 10 seguidores que simplemente lo hacen como que por moda, digamos que es algo así y también lo hemos visto por personas mayores, no sé si recuerdas hace cuatro meses un señor por Twitter que, quien fue para los ocho años de orden, quien hizo una pregunta que realmente yo cuando estuve ahí sentado que la escuché no quise participar porque es un evento de orden porque si me hubiese puesto a hablar, bueno, hubiésemos estado media hora más ahí quien dijo que bueno, que Venezuela no tenía raíces allá, que no hubo presencia sino solamente británica y yo después por Twitter le mandé mapas de los monjes capuchinos, de los jesuitas, de todo eso y bueno, el señor mantuvo su misma posición la cual se respeta por supuesto pero uno trata de por lo menos hacer entender que si no te gusta el tema, que si no lo apoyas hazte a un lado y ya, no te pongas a estar criticando ¿por qué? porque los guianeses nos observan nos monitorean y ellos ellos saben que hay una polarización que existe una polarización muy grande con el tema ¿qué opinas de ello entonces? mira Jorge esto que fue cuando presentamos nuestro proyecto de constitución y efectivamente esa persona incluso fue hasta un tanto grosera porque bueno mucha gente también ahí bueno respondió a un sentimiento natural oye pero ya va ese es nuestro territorio también y también recuerdo que por Twitter también fue un tanto grosero sin embargo Jorge yo considero que si bien ahí estas personas tienen pocos seguidores sobre todo en la red social Twitter yo pienso que nosotros tenemos un gran deber de orientar a esas personas también yo recuerdo que cuando hicimos una actividad de ciberactivismo con relación a los desequivos hicimos un tweetazo ¿te acuerdas? jóvenes sobre todo jóvenes y eso es lo que más duele correcto correcto y duele duele que jóvenes ya primero den por perdido el tema del desequivo exacto den por perdido el tema del desequivo y segundo digan semejante cosa como que salgamos de esto primero es decir salgamos del régimen primero y después vemos y mira eso es una cuestión muy 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 a ver tanto engorrosa como triste y también alarmante y ante esa situación porque son personas que están confundidas están engañadas están desesperadas nosotros tenemos que orientarlas y yo le respondí a esta persona mira cuando es una causa de Venezuela no se puede posponer porque dentro de las mismas condiciones políticas del régimen ataña el tema desequivo también y eso Jorge tú más que nadie y ustedes en la ONG saben más que nadie cómo es la implicación política sobre el tema desequivo entonces nosotros nosotros tenemos esa obligación también de orientarnos de incluso la labor formativa educativa estimuladora que ha hecho mi mapa de Venezuela tiene que mantenerse como una constante para qué no solamente para dar a conocer la problemática de nuestro de nuestro ese equipo sino también para incentivar el amor a lo que es nuestro porque Jorge vamos a estar claros en algo nadie va a defender lo que no conoce nadie va a amar lo que no conoce nadie absolutamente nadie va a reclamar un palmo de tierra que en su vida le han dicho que es nuestro entonces ahí nosotros tenemos una gran responsabilidad ustedes como orientadores nosotros como organización política que aspira y que quiere y Dios mediante ha de transformar en algún momento la realidad política bueno que los venezolanos sientan que eso también es de ellos eso y muchísimas otras cosas más pero vamos por etapas pues vamos con lo que es nuestro ese equipo y este fíjate tú que aquí ha jugado un papel muy importante todo el tema educativo por eso para nosotros lo primero que planteamos en orden como plan de nación fue la educación y planteamos el tema mira la importancia de lo que es la educación Jorge nosotros planteamos el estudio de la geografía nacional desde las primeras etapas del sistema educativo desde que se es niño el preescolar y de ser posible incluso hasta en el maternal que se vaya viendo nuestro mapa verdadero Jorge que se vaya entendiendo donde comienza y donde termina nuestro país que los niños y todas las generaciones sepan los territorios que nos han usurpado que nos han robado y que esos niños y esos jóvenes y esas generaciones desde sus trincheras desde sus áreas del saber desde sus aptitudes etcétera etcétera reivindiquen lo que forma parte de su hogar porque técnicamente en Venezuela se da por perdido nuestro territorio esequivo por gran parte de la juventud es por esa parte del desconocimiento pregúntale en el eje en los puntos cardinales donde queda el esequivo y lastimosamente no te van a saber decir donde queda esa cuestión tan básica mucho menos te van a saber cuántos kilómetros cuadrados tiene el esequivo no lo saben no lo saben y por qué no lo saben bueno porque la falla está en el sistema educativo jamás en el colegio o raras veces en el colegio han estudiado la geografía con un mapa y eso son cuestiones que a la larga bueno tienen las repercusiones que hoy día estamos nosotros viviendo Nelson y lo vemos todo el tiempo con las personas que dicen aquella frase donde nace aquel sol pero no saben de qué hablan que es el esequivo para ellos para muchos es un tema que va y viene exactamente para otros es una canción del grupo témpano para otros es simplemente algo que tienen que repetir pero no tienen como que ese verdadero interés de conocer el por qué reclamamos un territorio que equivale a un séptimo de nuestro país entonces ahí es donde tenemos que ir con lo que es profundidad seguimiento y de una manera por supuesto a política porque esto no es un asunto de partidos políticos sino es de la nación es un asunto de estado que lo tenemos que tomar así del estado venezolano correcto Jorge y fíjate una cosa muy importante Jorge a propósito de esta reflexión tan importante que te estás haciendo porque evidentemente esto no involucra un partido aunque hay que decirlo Jorge aquí lastimosamente los políticos o mejor dicho los politiqueros han usado el tema esequivo como una tarjeta de crédito preelectoral y hemos visto como muchos de estos señores van y se toman fotos ojo y ni siquiera en el esequivo propiamente en la línea ahí cercana se toman la foto comentan algunas dos tres cositas por ahí por Twitter y listo pues ya reivindicaron el esequivo eso es otro engaño que también hay que trabajarlo desde nuestra nuestra organización y otro punto muy importante Jorge es el hecho de entender el porqué de vital importancia el esequivo Jorge mucha gente piensa que la importancia y el afán nuestro como nacionalistas venezolanos el afán de ustedes como como venezolanos que les duele su tierra y reivindicar el esequivo es por los recursos naturales ah porque es que hay oro y hay madera y hay petróleo no la gente se equivoca si cree que la reivindicación de nuestro esequivo es única y exclusivamente por los recursos naturales que ahí se están que ahí se encuentran yo quiero Jorge aprovechar la oportunidad de hacer un breve comentario con relación a esta importancia histórica y del estado en su continuidad tú sabes que hace dos días cuando el equipo de redes de mi mapa publica por twitter el tema de nuestra conversación del día de hoy hubo un uno de nuestros seguidores comentó que me invitaba que hablaras por Ecolón cuando llegó acá el tratado de Tordesillas y todo aquello bueno nos extenderíamos muchísimo creo que no viene al caso sin embargo aquí hay algo que sí tiene al caso y es el año 1777 año en que se crea la Capitanía General de la República perdón la Capitanía General de Venezuela y cuando nosotros vemos el mapa de la Capitanía General de Venezuela vemos que tiene el esequivo bueno y gran parte de territorios ya hoy perdidos entonces fíjate de 1777 a la fecha cómo han despedazado nuestro territorio y la importancia incluso Jorge quizás aquí sea un poco temerario con lo que voy a decir no es solamente ojo y sin ánimo de subestimar nuestra fachada atlántica y nuestra salida al Atlántico ojo no quiero subestimar aquí yo estoy quiero decirles Jorge que esto significa si nosotros no peleamos en todos los frentes posibles nuestro esequivo estamos hablando que dentro de 100 años más cuidado si no menos como van avanzando las cosas Venezuela lastimosamente va a ser Caracas Aragua Miranda Cogedes Guarico esa parte central si tomamos en cuenta toda la trayectoria histórica desde 1777 hasta hoy entonces esto es algo muy importante porque se trata y tú lo dijiste muy bien Jorge cosa que aplaudo que más allá de un partido de una discusión preelectoral de selfies preelectorales para reivindicar un tema para ganar votos estamos hablando de la continuidad espacial y territorial del estado venezolano estamos hablando que bajo esta mirada técnicamente Venezuela pudiera desaparecer en dos siglos porque conforme vamos dejando que se lleven nuestros territorios bueno se llevaron el esequivo bueno si se lleva el esequivo y Venezuela no hace lo mínimo que para empezar tendría que ser una política exterior bastante agresiva de explicar concientizar defender y bueno todo lo que implica el área diplomática mira nadie nos dice que en determinado periodo de tiempo Brasil y Colombia deciden también hacer lo mismo como ya lo han hecho que no es mentira vuelvo y repito es cuestión de que nosotros veamos el mapa y saquemos nuestras propias conclusiones lo traigo al periodo del general Eleazar López Contreras perdimos una enorme cantidad de territorio de nuestros llanos apureños gracias a bueno no sé no quiero darle un calificativo peyorativo al general López pero lo cierto del caso es que perdimos 108 mil kilómetros cuadrados de territorio 108 mil kilómetros cuadrados perdimos Jorge perdimos castilletes perdimos bueno una cantidad de cosas fíjate tú durante el periodo del nuevo ideal nacional se querían apoderar de los monjes bueno gracias a Dios había un gobierno nacionalista porque imagínate lo hubiesen ocupado tranquilamente lo hubiesen ocupado entonces aquí ya estamos hablando por eso insisto la gran importancia de la reivindicación territorial no es solamente por los recursos no es solamente porque hay oro hay petróleo hay lo que sea no es solamente eso pues sí Nelson yo lo he dicho varias veces con estas charlas que Guyana ha querido ver que el reclamo nuestro viene del año 2015 por la presencia de Exxon y totalmente falso por supuesto porque cuando Bolívar reclamó eso en 1822 ahí ni se sabía que había ahí eso era puro monte y más nada entonces ahí es donde vamos que es un asunto que no tiene que ver solamente con esa riqueza que la principal riqueza para nosotros es la presencia de venezolanos nacidos allá que lastimosamente nuestras autoridades no han tomado en cuenta pero eso es algo que debemos como tú lo dices crear conciencia trabajar día a día contra una gran marea y como dijiste temprano echar leña eso es lo que lo que estamos buscando Nelson sobre el tema de de ese proyecto de nación cuando ustedes nombraron el estado desequivo ustedes piensan que el desequivo debería considerarse un estado nuevo o debería reintegrarse como estaba en la capitanía de 1777 mira fíjate qué importante pregunta Jorge qué bueno que la haces fíjate que la división político-administrativa en Venezuela históricamente ha sido un caos eso hay que decir desde que éramos capitanía las provincias de Caracas que abarcaba una gran cantidad de estados la provincia bueno la provincia de Guayana yo pienso ahora Jorge que si si a eso nos vamos yo en lo que la visión del movimiento nacionalista se refiere es darle su carácter de estado porque ojo hablando de la actualidad me estoy circunscribiendo a la actualidad y a la realidad política que estamos viviendo imagínate con lo que está ocurriendo ahora en Venezuela el estado Bolívar para nadie un secreto todo lo que ocurre en el estado Bolívar con todo lo del arco minero y todo lo convergen ¿no? movimientos ¿cómo se llama? grupos irregulares mafias etcétera etcétera y a eso tú le metes como jurisdicción político-territorial también a Guayana perdón al esequivo bueno ahí van a terminar de destruir toda gran parte de 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 un ecosistema que representa nuestro esequivo ahora el esequivo tiene que reconocerse institucional constitucionalmente como un estado pero ¿cómo? nosotros en el plan de nación establecemos también en su segunda fase establecemos un proyecto de infraestructura para que eso pueda ser así por eso es que el movimiento nacionalista de orden ha hecho todas estas propuestas entrelazadas no son aisladas ¿para qué? para que ese reconocimiento constitucional como un estado venga soportado con una infraestructura o unas vías de comunicación que las instituciones del estado hagan presencia en el esequivo tal es el por ejemplo de bueno por ejemplo el Sainer la oficina de 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 identificación tiene que para reconocer como venezolanos los que estén a los que hayan nacido en ese territorio entonces eso tendría que manejarse bajo esa ese enfoque en esto de manera también de que el SQ inicie su eje de desarrollo en función de sus propias características y sobre todo demográficas ¿cuánta es la densidad poblacional actualmente en nuestro SQ Jorge? la densidad de población wow bueno actualmente se habla de 180.000 200.000 personas porque recuerda que es una población flotante hay mucha minería y bueno ellos van de lo que es bulla en bulla bueno imagínate vamos a ponerle 200.000 habitantes redondeando esos son habitantes que se tienen que generar un eje de desarrollo en función de esas características primero económicas pues si hay una actividad minera pues bueno no podemos tener esos desplazamientos esas migraciones cotidianas como se generó por ejemplo con las ciudades satélites en Caracas perdón las ciudades dormitorio de Caracas como por ejemplo lo que ocurre Morón Valencia por ejemplo por ponerte un caso entonces bueno eso a la larga va a traer más complicaciones que solucionan por tal motivo el desarrollo debe ser integral en el exequivo con su correspondiente reconocimiento como estado dentro de una nueva constitución exactamente que es lo que estamos buscando por supuesto claro siempre hay que tener muchísimo cuidado con el tema de estado exequivo porque a manera personal yo veo que estaríamos como que como que reafirmando el el viciado y nulo límite que hay actualmente y estaríamos creando como que una posible como que un posible Puerto Rico no quiero llamarlo todavía así pero hay muchos intereses en que eso sea bastante aparte de todo eso vamos a ver este quiénes de los presentes dime Nelson no que eso es muy importante Jorge que bajo toda la forma posible nosotros reivindiquemos nuestro nuestros derechos o sea porque no estamos pidiendo algo que no sea nuestro o sea estamos reivindicando algo que es nuestro yo quiero aquí acotar Jorge algo bien importante que tú comentaste al principio que aquí no se trata de ideología y a propósito que estabas comentando sobre el tema de que hay personas que están tratando ya el tema del sequivo con con intereses así tipo Puerto Rico como un protectorado aquí también quiero decir desde la perspectiva del movimiento nacionalista de orden nosotros no estamos dispuestos bajo ninguna circunstancia a ceder concesiones ni dejar ningún tipo de república cooperativa corporativa de ningún tipo porque eso es un territorio exclusivamente de Venezuela Jorge hay personas llevados por la influencia ideológica liberales anarquistas anarcoliberales libertarios etcétera etcétera se imponga sobre los derechos territoriales de Venezuela bajo ninguna circunstancia y eso es muy peligroso porque incluso sugieren por redes que bueno que la gente decida y bueno es como que tú en tu casa llames a decidir si alguien que entra a tu casa a invadir a tomar una habitación de tu casa bueno vamos a preguntarle si desea salir o si desea o se siente parte de esa casa pues es lo mismo nosotros no podemos permitir esa circunstancia en nuestro país exactamente bueno que lo vemos siempre mucha gente que dice eso que vamos a hacer un referéndum allá esa gente que vive allá no tiene idea si es de Guyana si es de acá porque son personas que viven bajo leyes locales y imagínate yo no mucha gente ni siquiera la conoce de que existe un reclamo territorial vamos a ver de los presentes por favor alcen su mano quien tenga alguna inquietud pregunta o idea hacia nuestro invitado de hoy Nelson Ramírez del movimiento nacionalista orden quien está el día de hoy en las charlas de mi mapa y que vamos a ir haciendo toda esta semana vamos a ver si alguien tiene algún tipo de pregunta el señor Milton vamos a darle y el quien desee después del señor Milton sería el señor Pablo Cohen y posterior a ello quien más desee alce su mano si quieres por el uso de Zoom señor Milton adelante muchas gracias Jorge y muchas gracias al señor Nelson Ramírez por la charla amena y la presentación yo tengo varias preguntas pero quisiera concentrarme en este momento en una que no quiero que se me escape y es que se habla de un estado o un proyecto de estado esequivo ustedes hablaban de una población aproximada de 200.000 personas que imaginarse nada más el territorio la zona selvática la zona de relieve tan difícil pues deben estar esparcidos en comunas etcétera en ese caso que no para mí es una curiosidad saber cuál población sería la capital posible de ese proyecto de un estado esequivo Nelson Buenas noches señor Milton muchísimas gracias por la por la pregunta bueno en principio decidir una población específica sería un tanto comprometedor puesto que la misma característica migrante de la población que no tiene digamos una densidad muy fija o un asentamiento concreto como para poder designar una localidad para su ¿cómo se llama? capital sin embargo el proyecto de constitución de darle como estado a través también de la infraestructura como planteamiento del plan de nación bueno se puede crear una nueva se pueden crear ciudades y una nueva capital bueno para ejemplo podemos tomar también la misma Puerto Ordaz algunas localidades también del estado Bolívar que bajo esas circunstancias en la segunda mitad del siglo XX pues se generaron esas localidades como ejes de desarrollo en función de las características no solamente poblacionales sino ¿cómo se dice? económicas de actividades económicas ok perfecto señor Milton si quería hacer otro comentario adicional y era que cuando se habla de echarle un poco más de leña digamos a todo este asunto que por años por décadas se ha estado discutiendo yo en lo personal así como el señor Nelson Ramírez ha dicho en lo personal y tú Jorge lo que han enfrentado en diferentes lugares aquí en Houston donde hay una gran población de digamos de gente técnica de ingeniería y relacionadas con la parte de energía incluso con la parte médica también este yo he dado varias charlas sobre el asunto de la energía en este caso de los hidrocarburos en Venezuela y sin embargo yo siempre he presentado como inicio a mis presentaciones este lo que yo considero que es mi 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 trabajito como escudero ¿no? como el Sancho Panza este yo presento es mi bandera de siete estrellas mi escudo como debe ser y defiendo mis siete estrellas siempre la bandera y mi y mi figura del país completamente con el esequivo cuando la gente me ha preguntado pues tengo las mismas respuestas que ustedes este les dan eso lo perdimos etcétera etcétera pero en el fondo lo que yo descubro es que las cosas hay que reconocerlas por su punto hay una soberana ignorancia sobre el tema casi todas las personas que ustedes consigan por debajo de los de los cincuenta cuarenta años que no sea relacionada con el tema que no sean profesores o que de alguna manera estén relacionados con el tema territorial ignoran completamente el caso del esequivo ignoran hasta el país pues tú le puedes preguntar la capital de un estado y no te la saben contestar pero entonces al punto es dónde vamos tenemos que ir a los a los cimientos de la educación del venezolano usted tú jorge y yo y muy posible muchos de los que nos escuchan este nosotros nos educamos con un cuaderno caribe que de paso se llamaba caribe y por atrás tenía un mapa de venezuela completo por decir algo y a la hora de digamos de esos detalles hasta en las propias familias te hacían repetir constantemente cuáles eran las capitales de todos los estados o sea una manera de reiterar un territorio nosotros hemos completamente perdido eso porque tú le preguntas a cualquier persona y bueno y lo has visto hasta en ese gobierno cuando intentan hacer una suma de dos más dos o etcétera y se equivocan es cuando tú descubres que que el tema el tema simplemente lo pasan digamos por encima porque no tienen conocimiento del mismo entonces ¿qué hay que hacer? yo siempre aplico aquello que llaman la parábola del colibrí se está quemando el bosque y todos los animales empiezan a huir dicen que se va a quemar el bosque sale el elefante sale el león salen todos y el colibrí sin embargo va hacia el fuego con una gotica en su pico porque él es tan chiquitico que imagínate y cuando el elefante lo ve y le dice colibrí pero ¿qué vas a hacer tú en la selva si se está quemando? y él dice bueno yo voy a intentar apagarla pero ¿cómo lo vas a apagar con una sola gota en tu pico? él dice mira yo por lo menos quiero con esta gota intentar apagarlo si a él lo ayudara el elefante el león y todos los demás es muy posiblemente que lo puedan hacer igual es el trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer ese trabajo es en mi caso es mi familia mis amigos más cercanos y toda la posibilidad que tengo de siempre nombrar el tema desde el punto de vista de conocimiento jurídico conocimiento territorial conocimiento geográfico y conocimiento geológico que es lo que yo manejo pero tenemos que cada uno de nosotros ser un soldado de la causa buenísimo gracias señor Milton vamos a pasar ahora tenemos al capitán Pablo Cuen de Amigos del Esequibo posteriormente estaré el señor Anderson y después el señor Manuel adelante Pablo Cuen bueno buenas tardes buenas tardes me gustó todo lo que dijo en Gordon Nelson y a Milton antes que se me vaya la idea que tengo quiero decirle Milton vive en Houston ¿es cierto? sí señor aquí en Houston estamos a su orden ok este te voy a hacer un comentario breve yo estuve en Houston el año pasado y logré contactar como a cuatro familias pudientes huyanesas que están residenciadas allá ¿no? aparte de eso el año pasado en el 2019 visité la embajada de Guyana allá en Caracas y fui bien recibido iba por otras razones que no tenían nada que ver con la reclamación pero cuando se descuidaron les hablé del Esequibo y tanto así que bueno cuando nos tomamos la foto me dijeron ¿tienen algún problema que aparezca en el fondo el mapa como lo tengo? no, no hay ningún problema y total que compartí muy bien con ellos me comentaron que la gente de Trinidad por los cortes de agua lo de la embajada de Trinidad que está cercana ahí a Guyana a la embajada de Guyana en Caracas me comentaron también ¿no? la gente allá de Trinidad cuando les cortaron el agua y la luz agarraron sus cachivaches y se fueron esperando que se arreglen las cosas aquí para regresar entonces yo yo le hago el comentario al primer secretario que era el que estaba en ese momento ahí y le explico y le digo bueno pero ustedes lo que pasa es que tienen más fuerza y saben soportar más esas situaciones adversas y me sale con el comentario que me dice no, no un momentico un momentico yo estoy contratado por el gobierno de Guyana porque ya yo estoy jubilado contratado por el gobierno de Guyana para estar aquí en la embajada de Venezuela pero mi residencia es en Houston y entonces lógicamente eso me llamó la atención porque todo huyanés que se prepara que estudia y que quiere mejorar su calidad de vida lo primero que hace es irse para otro país puede ser para Londres puede ser para Houston entonces eso es una brillantísima oportunidad que tenemos de ofrecerles que también pueden tener a Venezuela lógicamente la nueva Venezuela para que puedan mejorar porque sueñan que sus hijos vayan a una universidad de verdad verdad sueñan tener mayor calidad de vida etcétera etcétera esa era el comentario con Milton ahora con Nelson me parece muy interesante prepararlo del estado pero imagínense una cosa el río Esequibo tiene mil kilómetros de distancia y el río Esequibo es el que marca la longitud de ese estado tan impresionante pensar en un estado de esa magnitud de ese tamaño sin carreteras sin comunicaciones es un poco complicado para que sea la pregunta la pregunta de Jorge fue puntual o no sé si fue Jorge que preguntó que donde sería esa capital bueno sería muy complicado tendremos que en la nueva constitución que se va a hacer en Venezuela reorganizar todos los estados porque así como tenemos entre Apure y y Mérida este apoyos que parecieran ilógicos pero hay sectores que los apoya Mérida pero son del estado Apure igual pueden organizarnos con esa parte y una situación interesante sería lo de Puerto Ordaz muy interesante que Puerto Ordaz fuera parte de la capital hay que pensar un poquito en el en lo práctico en lo práctico la capital es el centro de poder del estado la capital es donde se van donde va a llegar digamos la repartición de los recursos etcétera etcétera bueno toda la parafernalia que implica manejar el gobierno de este estado entonces hay que buscarle algo práctico mira eran esos dos detalles muy interesantes y bueno acuérdense que amigos del Esequibo está orientado a las nuevas generaciones porque soy un convencido de eso y cuando se hablaba de un estado parecido al de al de de Puerto Rico con los Estados Unidos siempre nos referíamos era a toda Guyana porque soy uno de los convencidos de que o recuperamos todo el Esequibo o más y en ese más la idea es incorporar a toda Guyana que nuestro problema sea la discusión limítrofe con Surinam allá con la cuestión de New River y tal pero a toda Guyana lo tenemos que meter como un estado evidentemente no es la figura de asociado será una nueva y moderna figura que aparecerá más adelante en la cuestión internacional gracias Nelson bueno Jorge me gusta muchísimo la propuesta del capitán la idea del capitán con relación bueno vamos un poquitito más allá pues entonces que nuestra frota Surinam me gusta bastante de hecho en alguna oportunidad aquí lo habíamos hablado cuando estamos diseñando el proyecto constitucional mira sería genial si estos señores de Guyana el pueblo de Guyana mejor dicho se siente venezolano se le dan esos estímulos y se anexen nuestro territorio y gocen de las prebendas de ser venezolanos evidentemente en una situación en la que se supere la situación o valga la repetición que hoy estamos viviendo pero totalmente más que de acuerdo alineado con ese anhelo del capitán me suscribo por completo a sus palabras y fíjense capitán que efectivamente bueno dado la extensión territorial del territorio ese equivo bueno el tema de la capital y todo aquello pero también había comentado que todo el proyecto constitucional está también enlazado con los planes de nación en el tema del infraestructura y evidentemente es algo que se tiene que hacer de manera simultánea o simultánea ojo hay que aclarar algo estas condiciones en las que se supere la situación que está viviendo Venezuela porque evidentemente ahora jamás lo van a hacer y yo estoy seguro incluso que una vez superando estas circunstancias tienen que ser unos actores políticos totalmente diferentes porque sin ánimo de politizar el tema los actuales no lo van a hacer no lo van a hacer y porque yo lo digo tan tan categóricamente porque lo único que han hecho para reivindicar el excesivo ha sido tomarse una foto hacer del tema un par de tweets y hasta ahí no llega más de modo que para que eso sea una realidad evidentemente tenemos que estar otros actores políticos incluso estas organizaciones como los amigos del excesivo en los cuales se encuentra el capitán mi mapa de Venezuela donde está Jorge y todas aquellas personas que bueno deseen reivindicar el territorio excesivo y bueno y por qué no los demás territorios usurpados entregados despojados etcétera pero bueno eso ya es un tema para otra discusión así es Nelson muchísimas gracias al capitán Cohen vamos a pasar entonces con el señor Antonio Castillo un saludo al capitán Cohen que fue el que me enseñó a mí todo o casi todo lo que yo sé del excesivo es una persona a la que estimo mucho mi pregunta Nelson y felicito a Nelson por todo lo que ha logrado dentro de su organización va referido al gobierno de Marcos Pérez Jiménez en referencia al excesivo porque se ha estudiado mucho el tema y sobre Pérez Jiménez por lo menos la información que yo tengo es relativamente poco lo que uno consigue más allá de la situación en Morajuana que ya se mencionó en una entrevista que le hizo Oscar Llanes hace 20 años aproximadamente incluso mencionó la posibilidad de una negociación que tuvo en sus tiempos con el Reino Unido de anexar bien sea al exequivo o a la guayana británica Venezuela bajo un régimen especial y otra cosa que era la parte militar lo que se mencionó de tomar militarmente el exequivo tomando en cuenta que a nivel militar bueno la mayoría del equipo militar venezolano los aviones casas embarcaciones eran de origen británico y esa guerra iba a ser justamente contra el Reino Unido entonces yo quería saber qué opinabas de esto y lo otro bueno ya que ustedes estudian mucho el gobierno de Pérez Jiménez en el que se lograron grandes avances a nivel de infraestructura y otros aspectos era ver si dentro de ustedes también podían buscar estudiar un poquito más lo que haya hecho él acerca de la reclamación ¿Nelson? Sí bueno fíjate fíjate una cosa como lo dije Antonio como lo comenté al principio se estaban haciendo las gestiones tanto diplomáticas que no fueron muy acertadas sin embargo de carácter militar efectivamente tema poco tratado en esa perspectiva sobre el gobierno del general Pérez Jiménez sin embargo sí se estaban se estaban haciendo esas preparaciones la operación general tenía una combinación del ejército con infantería como unidades fluviales de la armada de Venezuela así que operación bastante interesante ahora como también la propia gestión del nuevo ideal nacional no por razones estratégicas y eso yo creo que el capitán Cohen tiene mayor conocimiento no podía dar mayores detalles y por eso en ese sentido hay poca información sin embargo a pesar de ello Antonio no quiero entrar en ucronía sería como una especulación de algo que hubiese deseado que ocurriera y no ocurrió bien sin embargo lo que sí hay que reivindicar a todas todas es que el gobierno de Pérez Jiménez sí estaba dispuesto humilde a todas todas a tomar el territorio ese equipo con el tema de los ingleses el problema no era a ver si representaba un ¿cómo se llama? un inconveniente puesto que a ellos mismos se les estaba comprando armamento unidades aviones etcétera etcétera sin embargo también la propuesta de anexarlos como un estado asociado pues lo estaban contemplando vuelvo y repito no había mucha muchos adelantos del tema y bueno hasta la fecha pues quedamos con informaciones un tanto limitadas pero sí sí es digno como dices tú de un estudio más profundo sobre esa gestión en particular no sé si Jorge dejará algún otro dato en ese particular porque lo que pudiéramos hablar es de algunos datos sí bueno si existen datos por supuesto que lo vamos a ir divulgando poco a poco porque conseguimos un buen escrito sobre el tema de Pérez Jiménez con el tema el SQ ok el señor quien no tenía conexión de audio que está ahorita escribiendo por chat el señor Manuel te hace aquí una de varias preguntas donde él te dice que si tienen conocimiento sobre cómo la delegación venezolana accionaría frente al arbitraje de la CIJ Nelson bueno se estaba discutiendo recientemente de hecho hay que decirlo gracias a Dios no fueron porque entonces gran parte del trabajo sobre todo con el acuerdo de Ginebra se hubiese perdido en ese sentido sí perfecto Nelson si tienes algunas palabras para el cierre bueno Jorge en primer lugar agradecer esta especial invitación nos honra mucho poder conversar este tema hay muchísimas cosas más que hablar hay sobre todo un trabajo enorme de educación de orientación pienso que a pesar de reconocer por ejemplo que durante la gestión del general Pérez Jiménez fue donde hubo digamos una política dura de recuperación tenemos que pensar en el futuro porque lastimosamente no se recupera bien entonces esto también es una invitación para no quedarnos dormidos en las laureles del pasado bien sin dejar de reconocer evidentemente los errores y aciertos evidentemente tenemos que volver a nuestra historia pero no dormirnos sobre ella sino aprender de ella y avanzar yo creo que esa es la orden que nosotros como venezolanos tenemos que aprender porque bueno de esos errores por ejemplo el tema de un consulado en el Ezequiel a título de política exterior y también política internacional fue un gravísimo error el tema es conocer el tema geopolítico internacional o no tomarlo en consideración en este tipo de circunstancias pues también de una u otra manera juega en contra sin embargo tampoco quedarnos amodorrados aportados en las esperanzas de algo que pudo haber sido esto yo creo que nosotros tenemos que estimular a estas generaciones tal como el trabajo que tú Jorge y el capitán han venido haciendo durante tanto tiempo estimular ese amor patrio hacia nuestra tierra y bueno impulsar su recuperación por todas las vías posibles y no descartar ninguna y cuando yo hablo de no descartar ninguna hablo hacer toda una una política exterior bastante fuerte bastante agresiva una concientización en todo el sistema educativo de Venezuela y bueno también estar preparados para desplegar las tropas de seres necesarios o sea eso es algo que tenemos que hablarlo sin miedo y en algún momento eso ha de venir porque si ellos están intransigentes con algo que ha sido un fraude desde 1889 1899 hasta la fecha bueno entonces nosotros tendríamos que actuar consecuente a lo que significa un turco y eso hay que tratarlo en algún momento y eso será discusión también en escenarios públicos de mayor envergadura así que mi llamado es a esa juventud a bueno a desarrollar ese amor por Venezuela como sencillo abriendo un mapa viendo el lado este de nuestro mapa el esequivo no solamente agarrando palabras cliché como que el sol de Venezuela nace en el esequivo sino estudiando leyendo su topografía leyendo sus características naturales la importancia de su posición geopolítica la importancia que muy posiblemente sigan despedazando a Venezuela y bueno por eso hice durante la conversación el símil de nuestra casa de nuestro hogar lo mismo es Venezuela porque Venezuela es nuestro hogar es nuestra casa nuestra patria entonces bueno ese es un mensaje reflexivo a todos quienes nos escuchan y Jorge muchísimas gracias por esta invitación capitán muchísimas gracias por sus aportes a las personas que intervinieron Antonio el señor Milton todas las personas que se interesan por esta noble causa muchísimas gracias a ti Nelson por tu tiempo porque el día de hoy interesantísima tener esta conversación contigo con el único movimiento nacionalista actual que desarrolla el tema del Esequibo de manera concisa continua y con una alianza con mi mapa que la vamos a mantener hasta que podamos plantar nuestra bandera en la ribera oeste del río Esequibo que es lo que estamos buscando todos completamente ok bueno nos veremos mañana Dios mediante Jorge Dios mediante eso va a ser claro que sí Dios mediante mañana a las 6 continuamos vamos a tener presencia el diputado Barragán a las 6 en punto pasado mañana estaremos con el mismo capitán Coen y seguiremos con este ciclo de charlas de mi mapa muy buenas tardes y gracias a todos por su presencia y laugh y y y y y Gracias por ver el video.